¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo Como he visto por el título y por el vídeo de otra Hoy vamos a hacer un vídeo super tocho con un amigo mío que se llama Adri Básicamente estaba yo el otro día en la escuela pensando ideas para mis vídeos de YouTube Y se me ocurrió una idea super épica He pensado lo siguiente ¿Qué pasa si le reto a un amigo mío a echarse un PvP y el que pierda juega a Fortnite en clase? ¿Te descarga Fortnite en el ordenador del instituto? Juega una partida y deja la sesión inicial Imaginaros, vosotros entráis a clase super motivados ¿Qué vamos a dar? ¿Pero de qué vamos a hacer? Y de repente vais a vuestro ordenador y os encontráis una cuenta de Fortnite super chetada iniciada en vuestro ordenador La verdad es que yo me quedaría con esta cara Así que chicos, este vídeo va a ser super tocho Así que no olvidéis suscribirse al canal, super importante, con la campanita Un pedazo de like siempre se agradece Y no olvidéis suscribirse conmigo Ahora te voy a mostrar el día de Fortnite ya que es un código super gratis Y si ponéis el código ARTA Vais a poder conseguir una cuenta gratis Que va a estar iniciada cuando entréis a clase Así que chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que utiliza el código ARTA Y ahora sí que sí, vamos a invitar a Adri Se llama Adri los vilos aquí en Fortnite Y le vamos a invitar ya Aquí está ¿Qué tal Adrián? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Bueno Adrián, te he invitado por una razón muy especial ¿Tú qué crees que vamos a jugar? No, 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 perdóname De hecho ahora mismo estoy grabando porque te vengo a proponer un reto super tocho Verás Y ojo, cuidado porque este reto te puede costar alguna expulsión académica o algún parte Que ya estamos con los retos de mierda No, perdóname, es que a mis suscriptores les gusta cuando hay salseo, hay cositas así Que te la juegas, te juegas una expulsión, te juegas una falta grave A mí me encanta hacer esos retos Juegas tú, eh, nunca se sabe Bueno, o te juegas tú el parte o me lo juego yo De verdad que va a ser una maldita locura como pierda yo y pierda yo esta cuenta Vale, cuéntame, venga, sorprendeme Vale Adrián, en este reto te tengo que decir que puedes perder hasta tu cuenta Depende de la gente, ¿vale? Vamos a jugar un uno contra uno Pero no un uno contra uno simple y el que hacen todos los youtubers Un uno contra uno muy especial Vale Te cuento Adrián, el que pierda este reto tiene que ir a su instituto Entrar en un aula donde haya ordenadores Descargarse el fornite y el epic game Jugarse una maldita partida Y muy importante Dejar iniciada su sesión en ese ordenador Joder O sea que posiblemente el que pierda el pvp Pierda su cuenta de fornite Y veo que esa glow y esa galaxy que llevas de mochilita Le va a venir muy bien a algún niño Pobrecito Es un reto Duro O sea Hostia Pua chaval Si, la verdad es que es duro Pero aún así Adrián No quiero que te cagues y vamos a darle al creativo ya de ya Porque este reto lo voy a tener que ganar yo si o si Porque si no mi cuenta de youtube se va a la mierda Bueno venga va Vamos a una isla ya Carapán Vale te voy a poner la primera isla Sinceramente este reto es mío O sea me refiero Cállate Adrián no te lo crees Ni tu familia Ni tu familia Ni tu padre Vas a tener que ir al instituto Y te vas a dejar tu cuenta cheta de fornite ahí Y yo me voy a librar como un campeón Venido chaval Ya sabes que yo soy un otaku jugando al fornite Y me da igual Como si quieres ser tu Lionel Messi del fornite Que yo te voy a reventar Vale Adrián Ya que tú eres el invitado de mi canal Te dejo elegir las armas Vale pues me cojo la scar Vale perfecto la scar Me gusta este arma Cuenta corredera o un ako Ah y nada más Adrián ¿Estás seguro? Si Soy un chico que me gustan los retos No es ningún subfusil Ni nada Ah vale venga me he cagado Me he cagado su fusil también Se ha cagado Se ha cagado Eh no aparece mi subfusil Pero me da igual la verdad Voy a jugar sin subfusil Así que chavales Muy atentos Porque puede haber mucha ventaja para él Tres Dos Uno Let's go Espero no tener mucha mala suerte Ya que con este subfusil Puedes destrozar Pero aún así ya te tengo a la altura Mira hasta te voy a dejar Mira te he dejado encerrado Pero no te voy a hacer nada Porque me das pena ¿Sabes? Tu cuenta a lo mejor Para unas cuantos miles de euros ¿Sabes que? Es que este nivel Mi nivel es mucho superior Es mucho superior Al tuyo Vale Vale le hemos dado una bala No lo mío No me hay quien cerrao 154 Puntería de macaco Otaku Y más tocado que un malo de playa Tranquila Pero un malo de playa La verdad es que Me encanta tocarlo Me está motivando ya Adrián Mucho disparo Pero poca voluntaria ¿A que te mato a pico? No, que vas a breo No Let's go chaval Que humillada He saltado Te he puesto el techo Te he puesto la pared No he quitado Madre mía Que pedazo jugada No, tronco Es que mi primer pv golpeo O sea La pv caliente Pimpá ¿Sabes? Son música Vale, vale Yo La verdad es que ya estoy bastante caliente 3, 2, 1 Adrián Como pierdas este pvp Creo que has perdido el primer reto Y vamos directamente hasta el segundo Pero de momento No voy a cantar victoria No se canta victoria antes de tiempo ¿Vale? Perfecto 21 Buah Estoy editando como un maldito ataque Pero Madre mía Que reto Te acabo de hacer Hermano No, no, no Pero ese giro ¿De dónde te lo has sacado? Cabrón De la manga Pero si parecidas una puta peronza 3, 2, 1 Ya Mira Hasta te voy a dejar Ganarme la altura Porque voy más sobrado No se yo si me tienes que dejar Ganar la altura Pero porque No te veo yo Que veras que pierdas Vale Salimos por aquí No se lo espera Perfecto Oye No se lo ha esperado No No se lo siento No me sincela Sincero Sincero Me estoy Me estoy Me estoy Vuestro Me estoy Me estoy En busca La . Dios Vale Minor de la Mierda Mierda Let's go, let's go 2, 1, Adrián Ahora mismo mi corazón está tranquilo Está en paz Y tú creo que estás un poco jodido Siempre me metes en tu mierda de vídeo Siempre me metes en todos tus marrones Me cago en todo, tío Tú mismo has aceptado el reto Así que nada, Adrián, mañana ves al Insti Y haz lo que te he dicho Te descargas el Fortnite, juegas una partida Y dejas la cuenta iniciada Bueno, Adrián, muchísima suerte mañana Y adiós, amigo mío, que la vas a palmar Bueno, chavales, vamos a entrar ya al instituto, ¿vale? Y nada, la verdad es que tengo bastante miedo Por si me pillan los profesores, lógicamente Porque aparte de que me quitan el móvil Pues se me iría bastante, la verdad Entonces os voy a explicar el plan que vamos a hacer Básicamente, como he perdido contra Arta en un PvP Me cago en tus muertos Arta Básicamente, en la clase de tecnología Usamos ordenadores Pues en ese momento vamos a instalarlos El Fortnite y el OBS Para poder grabarlo Por cierto, que pelo llevo, ¿eh? Soy una mierda Así que eso va a ser la estrategia Nada, tengo tecnología a las 12, creo Así que a las 12 me instalaré el OBS Y el Fortnite en el PC de mi colegio Grabaré con el móvil Mira, el 2.0 Espero que todo salga bien La verdad es que tengo bastante miedo Porque no sé cómo voy a salir Como me pillan los profesores Me quitan el móvil Así es nada, gente Dicho esto, vamos para adentro Let's go Chavales, ya estamos en clase Y nada, voy a instalarme el OBS, ¿vale? Este es el Outload OBS Y también el Fortnite Para grabar la pantalla con el OBS Y veis Estamos aquí en clase, chavales Así que nada Voy a descargarme el OBS Me cago en tu vida, Arta Aquí me has liado Voy a descargarlo Voy a instalar también el Fortnite Battle Royale Y gente, vamos a darle caña Así nada Instalamos el Fortnite Y ahora, en cuanto lo tenga instalado Vamos a jugar Joder, qué miedo lo tengo ahora mismo O sea, estoy cagado Arta, te lo juro que va a beber, Arta Estoy peor aquí en el Fortnite O sea, como estáis viendo Estamos aquí en el bus No sé dónde caer Vamos a caer a señoría No sé cómo se está la abierta Seguramente estoy viendo nada Porque, bueno, estoy en el corregio, ¿sabes? Y los ordenadores de este colegio No estoy muy bien Y ahora mismo está todo el mundo en silencio Y como me escuchen Me voy a rayar mazo ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Me cago! La que veas liado, Arta ¡Me cago en todo! Pero bueno, vamos a ir a esta casa del señorío de la sala Dale, vamos a ver este colegio Vale, vamos a ver este colegio Bueno, vamos a ver Vamos a ver este Ojo, ojo, que hay un enemigo Vamos a ver Ojo, ojo, que hay un enemigo ¡Para, ojo! Vamos a matar, vamos a matar Vamos a matar Vale, literalmente el bolsón me ha mirado Y hemos intercambiado las miradas Vale, gente Acabamos de matar a una persona Le hemos robado el look Bueno, en el momento no estaba el look Pero... Tío, es que tengo mucho miedo Es que la verdad, gente Y como me pillen Me voy a cagar en todo Es que, mira, no vuelvo a apostar un PvP contra Arta Me lo juro, chavales No vuelvo a apostarlo Siempre he estado perdiendo Pero bueno, vamos a seguir con la partida, ¿vale? Yo creo que vamos a despejar Ya un poco de señorío Porque ya no hay gente Vamos para el lago A ver si por ahí Encontramos algún enemigo más La verdad es que tengo bastante miedo Porque es que me está mirando Y es que no puedo hablar con esto Porque me pilla, ¿sabes? Entonces, chicos No sé cómo os escucha más No tengo miedo Pero bastante estoy haciendo ya De jugar a Fortnite en el instituto Y tema de los ordenadores Vale, vale, espérate Que ahí ya en el fondo hay un enemigo Vamos a poner... Vale, lo acabamos de matar Perfecto Vamos para la granja La granja la que tengo que dar que montar Hasta está el tumulo hablando Pero el profesorio está ahí Y tengo bastante miedo De que me pille a jugar a Fortnite No sé si se verá todo bien Luego, vale No sé cómo lo hará Para que se vea todo bien Pero espero que se vea todo bien Vale, vale Vale, tenemos aquí un enemigo Vale, lo vamos a matar Lo vamos a matar, ¿eh? Juego, juego Mierda, me ha matado, tío Me cago en la vida Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga